Producciones musicales, tradiciones andina, de la mano con Láser Producciones Los Mensajeros del Amor, desde Chalamarca, para todo el Perú, cantando Cuando te fuiste, me prometiste que tú volverías Te esperé por mucho tiempo, y nunca llegaste ¿Por qué no dijiste, no quiero y no puedo? ¿Por qué me engañaste, miserablemente? Así no se juega Con los sentimientos de un amor verdadero Esas promesas de amor, esos cariños de amor Todo es una mentira, eres un falso traicionero Mentiroso, mal pagador Escucha Yo no comprendo, con nuestro amor, que es lo que ha pasado Te veo lejos, y más distante, que quieres orquejarme Este es mi camino, y ya está nublado Estos mis ojitos, vivirán llorando Así no se juegan Con los sentimientos de tanto que te quiero Si tú quieres olvidarme, piénsalo bien, piénsalo bien Si tú quieres olvidarme, piénsalo bien, piénsalo bien Tito lindo, ayúdame en este tiempo de soledad Si tú quieres olvidarme, piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien Tito lindo, ayúdame en este tiempo de soledad Esa vueltecita El versercado a Puña Vamos, vamos Michael Muñoz ¡Viva los brazos! ¡Viva los brazos! ¡Viva los brazos! ¡Viva los brazos! CC por Antarctica Films Argentina